¡Suscríbete al canal! Seguimos por aquí buscando un USB que sinceramente no tengo muy claro lo que contiene. No sé si va a ser relevante ahora en el presente. Vale, ahora no me deja salir. Se fue. Hemos tenido suerte. Toma ya. De mi se coge el pinche y vámonos. Pero escúchame, Harry le acabo de ver de tirarte la araña. Es decir que Harry en este punto sí sabe que es Spider-Man. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido? Venga. Cógelo. Oh, mierda. ¡Quieto! Qué realista, tío. ¿También es Puerto Dúst? No. Corre. Pero ¿por qué hay vigilante de seguridad en un instituto abandonado? No tiene esto mucho sentido, ¿eh? O por lo menos yo no se lo veo. Que no me gusta nadar. ¿Aún tienes el pendrive? Salgamos por esas puertas. Date prisa. ¡Abrid! ¡Es la policía! ¡Abrid la puerta! ¡Estáis en un buen lío! ¡Pete! Pero... Entreténlos un segundo. Tengo una idea. ¿Y cómo los entretengo? Que no te cojan. No, no. ¡Al techo! ¡Hostias! ¡Venga, ellos! ¡Alto, policía! Oiga. ¿Ha llamado usted? Sí. Estarán por aquí. Muy bien. Registrad todo esto mientras hago el papeleo. Ahora a separar al guardia para quitarle el picho. ¡Está aquí en alguna parte! Vale. Tengo que distraer a la policía. ¿Qué es eso? ¡Mira esto! ¡Que empiece la fiesta! ¡Puja! A veces estas cosas explotan porque sí. Mis agentes están buscando, pero necesitamos su declaración. Dígame eso. Vale, ¿a quién le tengo que robar? ¿Es a este de aquí? Como si tuviese tiempo para tanta tontería. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Eso debería colocar en el justo encima de él? Tanto me gusta. Pero no. Me toca andar detrás de un par de alborotadores. Lo tengo. No se doy eso. ¡Uy! ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno. ¿Un helicóptero y todo? Pero, pero, tío. ¿Qué? ¿Son dos chavales que se han colado en un instituto abandonado? Ah, vale. Uff. Uuuh, drama. Peter, ¿nos disculpas un momento? Nunca supe qué es lo que tenía la madre de Harry. Bueno, la misma enfermedad que él. Pero es que tampoco tengo claro cuál es la enfermedad que tiene Harry. Oye, Harry, ¿qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado, habríamos ganado. Ha pasado de todo en estos diez años. Es un milagro que esté aquí sentado. Emily May Foundation. Probablemente el nombre de la madre de Harry. Y me ha ido, evidentemente. Tío May. Y pienso aprovecharla. Pero te necesito, Peter. Ojo, el laboratorio de Harry, ¿eh? ¿Conoceremos a Venom allí? Eso es muy probable, ¿eh? ¿Curaremos el mundo? ¿Con qué? ¿Con Venom? Sí. Bueno, Venom supuestamente... consume al que... al que hace de huésped. Pero hay algunas personas que son compatibles. Y estos cazadores vienen con Kraven. Kraven. Ya no vengo con Kraven, no lo sé. Pero no, hay tantos. No es capaz. No es capaz. Volver a capturarlo no es posible. Pues no era el adecuado. Recibido. Esperando órdenes, señor. ¿Por quién era? Preparad el traslado de mañana. Y no volváis a fracasar. Sacan muchos en pantalla. También la otra vez. Pero van a aparecer esos personajes también durante la historia. Tombstone, Black Cat. Esos personajes del DLC del primer juego. Y el otro, Mr. Negative, es el villano principal también del primer juego. ¡Anda! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Con Miles! ¡Oh! ¡Con el trajecito azul! Sigue viviendo con su madre, ¿no? Supongo. Solo es un descanso. Hola, mijo. ¿Cómo va la redacción? Pues va. Pero... Voy a salir. Pete me ha pedido ayuda. Vamos a... Mejor no me des detalles. Estaré bien, mamá. Un momento, por favor. Llevas ya unas cuantas noches que has estado trabajando hasta tarde. Yo también llegaba tarde. Pero no estaba trabajando. ¡Oh! No me mires así. Todo va bien. Pero... He estado saliendo... Por ahí... ¿Cómo? A ti casa. Ah, ya. Y he conocido a alguien. Nos hemos visto ya varias veces. Y bueno... La cosa va bien. Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa. A cenar pastelón. Seguro que tengo cosas de araña y puedo... Daros algo de privacidad. No, me gustaría que te conocieras. Y que tú le conocieras a él. Pero si no estás cómodo, lo entiendo perfectamente. Mamá. Me ganaste con el pastelón. ¿Será alguien relevante en el universo Spider-Man? El... El hombre este con el que está saliendo la madre de Miles. ¿Río? Pues no lo sé. Vale. A la balsa nos vamos. ¿Qué túnel es? Usa las arañas en túneles de viento para desplazarte rápidamente por la ciudad. ¡Anda, mira! ¡Hostia, qué guapo esto! Vale. Mira, qué guapo. ¿Esta no? Esto pillas a una velocidad de locos, ¿eh? ¡Hostia, no lo he pillado! Me he dejado esa, ¿eh? Mira, mira. Ahí estoy viendo la corriente. Vale. Ahí he visto la corriente para pillarla. Ok, por aquí puedo ir. Aviso de delito. Por ahí se va a quedar, creo yo. Vale. Tenemos que ir hasta la balsa. ¿Cómo debería ocuparme de él? Vale. Creo que durante la historia que sube aquí a YouTube y tal, no voy a estar parándome con los coleccionables todo el rato. Es decir, si pillo alguno, pues bien, pero no voy a pararme todo el rato con coleccionables porque no es plan. Al inicio sí, para ver un poquito cómo son esos coleccionables, que hay que hacer exactamente, pero... Vale. Estamos aquí en la balsa. Hola. ¡Hombre, escorpión! ¡Hombre, escorpión! No te pares, gargant. Te voy a escapar, ¿verdad? Listo para el siguiente. ¿El siguiente? Creía que hoy solo tocaba vigilar a escorpión. ¡Anda! Mira quién es. Mr. Negative. ¡Martin Lee! ¡Martin Lee! ¿Dónde vas? Martin Lee fue el que mató a su padre con el atentado que hizo. Pero... Miles, tranquilo. Tranquilo. Estoy bien. ¡Uy! ¿Listo? Sí, hay que mirar qué es eso, ¿eh? Y verde. Hay que poner a los prisioneros a salvo. Yo a la izquierda. ¡Protege el barco! ¡Eh! ¡Conmigo! ¿Qué está haciendo esto? ¡Anda! ¡Mira quién ha llegado! ¡No! 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 Parecen unos V-Tol. Unos V-T-O-L. Del Black Ops 2. ¡Aleo! Los ataques pesados no se pueden exhibar. Bloquea los ataques pesados cuando lo habéis hecho cambio de amarillo o rojo. ¡Hola! ¡Ey! Tranquilito, tranquilito. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Flipado! ¡Madre mía, el flipado ese, ¿no? Con las espaditas. ¡Cuidado! Vale, he tenido que recuperarlo porque... Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, fuera! ¡Uf! ¡Para mí, eh! Son unos cuantos, ¿eh? ¡Venga, tú! ¡Muere! ¡Uf! ¡Listo, eh! ¡Listo, pero eran unos cuantos, eh! ¡Uf! ¡Eres la cría de Voltur! ¡Sí! ¡Parece eso! ¡Parece Gultur! ¡Parece el buitre! ¡Uh! ¡Mais, ¿dónde estás? ¡Anda! ¡Mira tú, que bien! ¡Tú! ¡Baja! ¡Tú! ¿Qué pasa, tontito? ¡Venga! ¿Puedo tocar a eso? Sí, sí que puedo tocar a eso ¿Qué me ha dado? ¡Venga, va! Vale, eso fuera Hay un montón de habilidades y un montón de cosas para hacer en combate ¿De dónde habéis salido? Hay que reconocer que saben lo que quieren Somos muchos Pero luchas como uno Venga, sí, sí Lucha como los que quieras Venga, este Revientalo Aguantan mucho los enemigos, eh ¿Qué? Espero que te refieras al otro Spiderman Porque soy un par de centímetros más alto que él Como foco ¡Ah! ¿Qué le hacemos con cachonito, Miles? ¿Por qué no sabíamos que iban a trasladar a Ali? ¡Da igual! ¡Centrémonos en pararles los pies a estos tíos! ¡Sean quienes sean! ¡Tú! ¡Muere! 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 Venga, hazle un remate a este ¡Listo! De momento ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Lee y Scorpio? ¡Ostias! ¡Será una broma! Hay que liberar ese barco Pues a ver, mucho ánimo, eh Sí, la gente en vez de irse a su casa a protegerse No, no, se queda ahí mirando y grabando con el móvil Peter, no parece que vayas a poder con eso, eh ¡Oh, sí, sí, sí que puede! ¡Hostia, pero son cinco! O cuatro ¡Ah, y siguen tirando más! ¡Uf! Van a hundir esto, eh Vale, pues venga, Vale, vamos a sacar al último Eh, sí Deberías Tendrías que haber salido ya de aquí, eh Miles Madre mía Si es que estaba claro que lo iba a liberar Bueno, es que lo va a liberar Lo mismo la trama Craven y no podemos hacer nada Pues supongo que con esto, ¿no? Vale Estaba mirando ahí el conducto este eléctrico Espero que pitan de detrás de Scorpio Estos tíos no saben a quién están soltando Sirvo aquí, te lo prometo Venga, energías de reserva Porfa ¿Qué tengo que hacer? Estoy aquí bloqueado Está bugueado O estaba bugueado, eso no me ha dejado de moverme Vale Dale ¡Uf! El agua está subiendo No puedo volver por donde he venido Pues nada A volver nadando Es muy posible Vaya hostia ¡Ah! ¡Será una broma! La que nos ha liado el pedazo de cerdo este No, no, no me he encerrado, ¿verdad? Sí, encima te ha metido veneno ¡Qué alucinaciones! No, claro que no Esto ya lo vivimos con Peter ¡Ah! Hemos localizado a Scorpio ¡Oh, eso me tiene! ¡Oh, eso me tiene! ¡Oh, eso me tiene! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Lo que se está llevando El pobre Miles Esto ahora mismo es Una locura Tiene tranquila Estoy sin antes Ahora que eres Spiderman Ya no me tengo que preocupar Se acaba el tiempo, hijo ¡Papá! ¡Uuuh! ¡Ese era! El hombre con el que está ahora ¿Quién será? Apostaría que va a ser algún tipo de De enemigo de Spiderman ¿Vale? ¡Feliz! ¡No me llevé! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, a ver, a ver ¿Ha habido una explosión y dónde se ha metido? Ah, mira, ahí está Ah, que queréis que os caliente Que queréis que os caliente ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tutitos? Tú, 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 tranquilito ¡Ey, ey, ey! Pero que le estoy dando a esquivar, tío ¿Me han dado las últimas veces que me han dado? ¿Estaba dando a esquivar? No me he hecho ni caso O, bueno, ha reaccionado tarde A ver Tío, los enemigos han aguantado muchísimo Y a mí, en dos golpes, me tienen ya medio muertos ¿Qué os pasa a vosotros aquí? ¿Qué os pasa a vosotros aquí? Vale, sale más rentable Sin duda Ponerlos ahí contra la pared Y empezar a tirarle este de larañas, tío ¡Nada! Tú puedes con esto ¡Volveré pronto! ¡Está controlado! ¡Uf! Me ha dejado tocado, eh ¡Bien, bien, bien! Lo ha conseguido parar, eh Notificación de Windows ¡Hola! ¡Venga, tú! ¡Ven para acá! ¡Venga, tú! ¡Arriba y a morir! Y tú también ¡Ah, que venís más! Vale, perfecto ¡A morir todos! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¿No sois muchos? ¡Venga, ¿cómo es eso? Uno menos ¡Venga! ¡Tú! ¿Qué pasa? Vale, listos No, listo, no, viene más Hostias, tú, no para esto Onda Esto va muy mal El East River está en llamas Eso es Bueno, vale, voy para allá Ya nos ocuparemos de escorpios Uy, hay que salvar a estos señores Agarraos a algo Boom Oh, my Venga, tú Nada, ha hecho historia Y esto no ha acabado Anda Si vienes más Peter, ¿por qué no te acercas a estar en la mano? Soltadme para que detenga la hélice No puedo enredar la hélice con estos molestándome Lo tenemos ¿Cuántas veces tengo que deciroslo? Lee se queda conmigo Tienes un machete, úsalo No sé a quién iba eso dirigido A mí seguro que no Ha salido No sé a quién No sé a quién No sé a quién Tienes un machete No eres consciente de lo que me quitaste. ¡Spiderman, suéltalo! Un momento de tensión este, eh. La gente a punto de morirse ahí vais con Lee. Peter le va a regañar luego. ¡Spiderman, necesito ayuda! ¡No! 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 Bueno, puñetazo a la helicit. Parece tener más fuerza Miles. Por ese poder eléctrico que tiene, ¿no? No, no. No, no. Parecía... ¿Crees que su energía se explotó con la tuya? No lo sé, tío. Parecía... Inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad nos apañó el día. De donde viniera esa electricidad nos apañó el día. Oye... Devolveremos a Lili a su sitio. Te lo prometo. No me dejes colgado. Oye, que estoy debajo. No lo permitiré. Venga. Eres tremendo, tío. Sí. Espera un poco, Miles. No me acostumbro a esto de tener dos Spider-Man, eh. Que es muy interesante, pero... Pero no es habitual. Bueno, este es el menú de técnicas. Aquí podéis cambiar las técnicas equipadas. Ah, aquí hay más técnicas disponibles. Vale, se ha desbloqueado rayo en cadena y puño veneno. Pero solo puede tener una activada a la vez. Ah. Selecciona rayo en cadena o puño veneno. Consulta esta pantalla cuando desbloquees nuevas técnicas si quieres cambiar las actuales. Vale, podemos elegir entre una u otra. Rayo en cadena. O el puño veneno es un puñetazo ahí con ganas, eh. Pues no sé. Y no se puede utilizar otro hueco. Por ejemplo, el hueco de arriba para poner esto. No, no se puede utilizar. Quiero decir que desbloquearemos, entiendo yo, más técnicas para esos huecos. Eh, bueno, eso es cual dejarlo, ¿verdad? Vamos a dejar un rayo en cadena. Que es la nueva, digamos. Rayo en cadena es nueva, la del puño veneno. Lo conocíamos ya del juego anterior. Vale. Claro, lo que pasa es que ahora las habilidades que puedo mejorar a Miles son de puño veneno. De rayo en cadena no vamos a poder mejorar hasta llegar a este punto. O sea, pues igual renta... Igual renta esto, ¿no? Igual renta mejorar el puño veneno y ahora mismo poner el puño veneno. Como cambio técnicas. Aquí. Vale, vamos a poner el puño veneno porque ahora mismo es el que puedo mejorar. Ok, pues eso hemos terminado. Hemos terminado la visión. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Aaron Davies, el tío de Miles. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Yo más de media horita. Buen episodio. Episodio interesante. Kraven entra en acción. Scorpion se ha llevado a Scorp... Bueno, se ha llevado a Lía. Scorpion no sé si se lo ha llevado. Supongo que a Scorpion también se lo ha llevado. Pero esa la tengo más en duda. Vamos a ver qué es lo que quiero hacer Kraven con estos. Porque no tengo, la verdad, que ni idea. Lo dejamos aquí. Nos vemos a la próxima. Adiós.